Hola de nuevo a todos, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros la película Los ojos del diablo, película dirigida por dos grandes maestros del cine de terror como son George Romero y Dario Argento. Esta película podríamos catalogarla dentro de ser una película de antologías, aunque más bien porque las películas de antologías son unas tres o más historias que tienen un hilo conductor que sirve como eje central de las demás historias. Esa historia que sirve como hilo conductor, ya lo expliqué cuando hablé sobre el cine de antologías, pues al final generalmente en muchas de estas películas tenía como una especie de sorpresa o de giro final. En esta película no hay ninguna historia que sirva de hilo argumental, son dos historias solamente que sirven como películas separadas, se podrían ver completamente como películas separadas, sin hilo conductor ni nada, simplemente hay una historia, termina y hay otra. La primera película es la dirigida por George Romero y la segunda es la dirigida por Dario Argento. Se basan en dos obras de Edgar Allan Poe, digamos que querían adaptar las historias de Poe o dos de las historias de Poe a los tiempos modernos. Entonces adaptaron la de El extraño caso del señor Valdemar, que fue la que dirigió George Romero, es la primera historia que vemos, y la segunda es la del Gato Negro, que es la que dirige Dario Argento. La película es una película realmente cojonuda, esta que te cagas, es una película muy buena. Tanto la primera historia, la película, digamos así, de Romero, como la de la segunda de Argento. Está muy bien logrado porque cada una de estas minipelículas o cada una de estas historias digamos que tiene el estilo visual de ese director. La primera, El extraño caso del señor Valdemar, tiene ese estilo visual de George Romero con algunas escenas increíbles, algunos planos como cuando se ve una escalera de caracol que da hacia un sótano, esos planos en los que se enfoca la escalera de caracol, ese juego de luces y sombras que se ve cuando... que forman la misma escalera cuando bajan hacia abajo. También otro plano fijo sobre la parte de arriba de la casa, en una noche de tormentas, se ve como un relámpago enfoca, un plano fijo de la parte de arriba también totalmente espeluznante, ¿no? Cuando se produce ese relámpago, ese juego de luces y sombras que aparece ahí está muy bien logrado. Entonces tiene mucho del estilo visual, esa primera historia de George Romero y la segunda tiene mucho del estilo visual de Dario Argento. Sobre todo, quizás la segunda tenga más del estilo visual de Dario Argento que la primera del estilo de George Romero. En la primera vemos también un poco el tema de la cámara subjetiva, muy común en el cine de Dario Argento, sobre todo en Los Yalos, como un homenaje a Los Yalos, en lo que tú ves lo que ve el asesino. Aquí ves, sobre todo en una escena, lo que ve el gato. Y bueno, pues comentar un poco para quien no conozca las historias de Poe, que ya se habían llevado antes al cine. El extraño caso del señor Valdemar, por ejemplo, se llevó también en Historias de Terror, que es también una película de antologías de tres historias, dirigida por Roger Corman y las tres historias protagonizadas por Vincent Price, que era su actor fetiche en aquella época, en la cual llevó al cine muchas películas basadas en novelas de Garalán Poe y la mayoría de ellas eran protagonizadas por Vincent Price. Y en esta película, de las tres historias, la segunda... No, la tercera, perdón, en la que aparece también Basil Radbón, es la del extraño caso del señor Valdemar. Y luego también Narciso Ibáñez Serrador dirigió esta historia dos veces. Para su serie de historias para no dormir, en los 60, la dirigió con su padre Narciso Ibáñez Menta y en los 80 volvió a dirigirla también de nuevo con su padre Narciso Ibáñez Menta. Y ya no conozco ninguna otra película o serie en la cual se haya basado esta historia del extraño caso del señor Valdemar, que por cierto, de ahí es de donde sacó Paul Nassie el nombre para su personaje predilecto en el cine de terror cuando realizaba películas de terror en España, el famoso hombre lobo Valdemar Daninsky, pues el nombre de Valdemar lo sacó de esta historia del extraño caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. Daninsky luego era sobre un campeón de halterofilia, creo que era polaco o algo así, que se apellidaba así y sacó ese apellido de ahí. Es una curiosidad. Y la segunda historia, la del gato negro de Argento, pues que se ha llevado al cine también en la de historias de terror de Roger Corman, que fue la segunda historia, con Vincent Price y Peter Lorraine. Y la llevó también Lucio Fulci, otro gran maestro del cine de terror italiano, Lucio Fulci también hizo su versión. Y más recientemente, en esta serie de Master of Horror de Mick Garris, Stuart Gordon también hizo otra adaptación de esta novela con Jeffrey Combs. y ya no sé si hay alguna más por ahí, yo conozco esas. Tiene muchos homenajes, tanto la... Más quizás la historia del gato negro, la de Argento, tiene muchos homenajes a las obras de Poe. Por ejemplo, el protagonista que es Harvey Keitel, grandísimo actor Harvey Keitel, se llama Rod Asher, en homenaje a esta novela de Poe, La caída de la casa Asher. Luego también aparece al principio como una especie de una tiba que está cortada por la mitad y por un péndulo que va bajando y digamos que ese péndulo lo ha cortado, en homenaje al foso y el péndulo. Y algún homenaje por ahí más, a lo mejor que se me haya podido pasar. Pero bueno, quien conozca las historias, por ejemplo, quien conozca la historia del gato negro, sabrá la sorpresa final. Aquí hay un cambio en la sorpresa final. La sorpresa final digamos que es un poco más macabra, es un poco más... más lúgubre, más morbosa. No sé, no quiero desvelar nada, no voy a desvelar nada de la película por si alguien no conoce estas historias o no ha visto la película, es una película altamente recomendable. Tenemos grandes maestros del terror aquí, joder, George Romero, Dario Argento, Efectos especiales de Tom Sabini, Historia de Edgar Allan Poe, joder, esto es un 2 más 2 igual a 4, es que es una película que es redonda, es una película hecha por amantes del terror y para amantes del terror. Esto es una película, es un peliculón. A mí es una película que me encanta, la primera vez que la vi recuerdo que me encantó, hace ya un montón de años, era yo chavalín y la vi un día en la tele que la echaron, hostia, los ojos del diablo, yo Romero, Dario Argento, tal, y yo flipé, a mí me encantaron las dos historias, a mí me gustan mucho las películas de antología, las películas de historias, Cripshow me encanta, las películas que hacía de la micur, de antología, las tres caras del miedo, gran obra maestra de Mario Bava, me encantan este tipo de películas, y esta película también es una película que me gusta muchísimo, como digo, tiene esa esencia, ese toquecillo de que aporta cada uno de los directores, el toquecillo de Romero en la primera, el de Argento sobre todo se nota un poco más en la segunda historia, también tiene un grande, bueno, gran actor que es Harvey Keitel en la segunda historia, en la del gato negro, que hace un papel increíblemente bueno, y bueno, para quien no conozca estas historias, pues comentarlas así por encima, sin desvelar los finales ni decir nada de spoilers, también aparecen, por ejemplo, cameos, aparece Tom Sabini, que es el creador de efectos especiales de la película, aparece en un cameo en la del gato negro, y también aparece Tom Atkins, que era habitual en estas películas de terror de los años 80, principios de los 90, apareció en la niebla de John Carpenter, en la de Halloween 3, el día de la bruja, pues aparece también en la primera historia que hace una aparición, no es un cameo, pero es una aparición cortita, bueno, la primera historia, el extraño caso del señor Valdemar, trata sobre un millonario, un anciano millonario que está casado con una joven, y el tipo, pues está a punto de morir, está en cama enfermo, tal, y resulta que el médico que lo está atendiendo es el amante de la mujer joven, y entonces lo que quieren es que se muera y cobrar la herencia, entonces lo tiene hipnotizado porque él no había puesto en la herencia a la mujer, entonces el médico, que también es experto en hipnosis, lo tiene hipnotizado para que por teléfono hable con el abogado y le diga de cambiar el testamento y entregarle a la mujer pues toda la herencia, todo el dinero y tal, el caso es que, bueno, el abogado tiene que hacer unos documentos y tiene que permanecer vivo hasta que termine de realizar esos documentos, que creo que tarda un par de semanas, motivos, trámites de estos legales, entonces tiene que permanecer vivo esas semanas hasta que pueda el hombre pues llevar los documentos a no sé qué sitio y en fin, hacerlo todo legal, el caso es que el tipo la palma antes y deciden pues el amante y ella para no perder el dinero meterlo en el sótano, en el congelador y seguir diciendo de que está vivo y cuando lo encuentren como es él el que va a certificar el cadáver pues él dirá pues que ha muerto en realidad de lo que ha muerto de muerte natural pero de que ha muerto más recientemente no hace semanas y como verán el cadáver que está bien al haber estado congelado pues no pasará nada y cobrarán ese dinero de la herencia. ¿Qué sucede? Pues que el tipo resulta que al morir estando congelado es como que no ha muerto se ha quedado como en un limbo se ha quedado como en un mundo que no está ni entre el mundo de los vivos ni está en el mundo de los muertos y en ese mundo parece que hay unos extraños seres que quieren como quieren algo no voy a decir más es que también estoy contando demasiado no voy a decir nada más es una película realmente muy atmosférica ese tramo de esta historia de Romero es muy atmosférica también muy lúgubre la casa donde viven tipo mansión el sótano noches de tormenta está súper bien la segunda la de la de Cato Negro de Dario Argento bueno trata sobre un tipo que es un un fotógrafo que se encarga de fotografiar las escenas de los crímenes el fotógrafo es Harvey Keitel y se encarga de fotografiar pues escenas de los crímenes y tal y el tipo pues es un tipo que vive como margado que vive claro es un mundo tan sórdido ha visto tanta muerte tanto crimen tanto pero crímenes realmente atroces realmente espeluznantes morbosos y ha visto tanta muerte y tanta maldad en el mundo que es como que algo en su interior de esa maldad como que se la ha contagiado algo en su interior se ha impregnado de esa maldad y poco a poco esa persona como amargada bebe mucho está como que no tiene ganas de está siempre como amargado se ve una persona muy amargada es como que algo dentro de él va cambiando y va haciéndose cada vez más más malo dentro de él a todo eso se junta que tiene una novia mucho más joven tiene problemas con la novia porque el tipo como digo está súper amargado bebe mucho siempre está de mal humor la chica tiene un gato negro el tipo como que odia al gato ese y el gato también lo odia es como que siente que esa persona tiene algo malo dentro y es como que hay un odio mutuo entre que él odia al gato por algún motivo inexplicable no sé si es por el mismo esa misma maldad o amargura filtrada de su trabajo de esos horrores que ve diariamente o por algo que tiene el gato algo que hace que odia al gato y el gato tiene algo que siente en él algo malo que siente dentro de esa persona que lo odia a él es como un odio mutuo y lo mismo y no voy a contar absolutamente nada más de esta historia esta historia tiene un homenaje por lo menos yo vi así un homenaje suspiria de la gran obra maestra de Dario Argento y bueno pues lo mismo también es buenísima ambas películas son buenísimas y se pueden ver perfectamente por separado tienen casi una hora de duración cada una la película entre las dos pues eso casi dos horas prácticamente y bueno pues es una película altamente recomendable los ojos del diablo el conjunto de estas dos películas del extraño caso del soño el bar de mar y el gato negro como digo una película redonda Dario Argento George Romero ¿qué más? ¿qué más? bueno yo la recomiendo a 100% quien no la haya visto es una película altamente recomendable y ya bueno ya no sé nada más que pueda comentar la semana que viene os traeré otro vídeo espero que os haya gustado mucho este que seáis todos muy felices y hasta siempre que seáis todos muy felices que seáis todos muy felices